Euu, 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 euu. Aquí solita, aquí con mis palas, pensando en tu boca, mi dulce condena. ¡Ay! Como quisiera que tú volvieras a enredarte conmigo y de nuevo me dieras Lo lento, lo imposible, lo fugaz Lo malo de lo que me das En la frontera del peligro Solo un paso del miedo Quiero tu libertad Quiero tu forma de amar Sentir el calor de tu piel Y todo lo que tú conmigo quieras Dame el veneno del dolor Solo las espinas de la flor Contigo no me importa caer Robando por el suelo siento el mismo placer Haz conmigo todo lo que quieras hacer Haz conmigo todo lo que quieras hacer Haz conmigo todo lo que quieras La luna ya no viene a buscarme Desde que tú te fuiste No puedo llenarme, no Las rosas que una vez me entregaste Que no se marchitan por falta del aire Te extraño con lo bueno y lo peor La amarga miel de tu sabor En la frontera del peligro Solo un paso del miedo Quiero tu libertad Quiero tu forma de amar Sentir el calor de tu piel Y todo lo que tú conmigo quieras hacer Dame el veneno del dolor Solo las espinas de la flor Contigo no me importa caer Robando por el suelo siento el mismo placer Haz conmigo todo lo que quieras hacer Haz conmigo todo lo que quieras hacer Acepto tus mentiras, tu verdad Me beberé mis lágrimas Me beberé mis lágrimas ¿Por qué escapar de tu peligro si no te tengo miedo? No, no, no Quiero tu libertad Quiero tu forma de amar Sentir el calor de tu piel Y todo lo que tú conmigo quieras hacer Dame el veneno del dolor Solo las espinas de la flor Contigo no me importa caer Robando por el suelo siento el mismo placer Haz conmigo todo lo que quieras hacer Haz conmigo todo lo que quieras hacer Haz conmigo todo lo que quieras hacer Haz conmigo todo lo que quieras Haz conmigo todo lo que quieras hacer